Servicios de emergencia se movilizaron por la explosión y el incendio de un tanque de gas estacionario en un domicilio de la Colonia Roma en la Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el número 110 de la calle Manzanillo, en una casa particular de dos niveles. Hasta el momento no hay personas lesionadas, aunque al inmueble acudieron cuatro ambulancias, tanto del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas como una de Servicio Privado. También arribó personal del heroico Cuerpo de Bomberos, pues al parecer existe riesgo de una nueva explosión. Los cristales de la casa, que estaba completamente deshabitada, están destrozados y el fuego, que era más notorio en la planta alta de la vivienda, fue controlado. Con imágenes de Raúl Monroy, Notimex.